Por el camino donde sale el sol y las aves lucen de bello color Voy caminando para encontrar la felicidad de mi corazón Porque ya se fue y me dejó solo y triste sin compasión Triste estoy porque ya no está aquí para alegrar mi pobre, pobre corazón Se fue y me dejó solo y triste sin compasión Triste estoy porque ya no está aquí para alegrar mi pobre, pobre corazón Por el camino donde sale el sol y las aves lucen de bello color Voy caminando para encontrar la felicidad de mi corazón Por eso a Jamaica le digo adiós para olvidar este triste dolor Mi corazón muy triste se quedó porque la nena que más quiero me dejó Ya se fue y me dejó solo y triste sin compasión Triste estoy porque ya no está aquí para alegrar mi pobre, pobre corazón A Jamaica le digo adiós para olvidar este triste dolor Mi corazón muy triste se quedó porque la nena que más quiero me dejó Gracias por ver el video Gracias por ver el video